El Dallas ISD recientemente llevó a cabo en Stevens Park Elementary School el evento de inauguración para la carrera 5K-Signa Mayor 2013 presentada por Encore. La carrera comenzará y terminará en Margaret Hunt Hill Bridge. La exalcaldesa de Dallas, Laura Miller, quien inauguró el evento mientras fungía en su cargo, y el miembro del concilio Philip Kingston hablaron con los alumnos de cuarto y quinto grado sobre la importancia de hacer ejercicio y llevar una vida saludable. ¿Cuántos de ustedes nunca se han quedado en la carrera del alcalde de 5K? ¿Cuánto es una carrera 5K? Es cierto que es tres mías. ¿Cuántos de ustedes pueden correr tres kilómetros? Es impresionante. El evento le dio la oportunidad a los alumnos de conocer el programa de entrenamiento 3 Months to 3 Miles, tres meses a tres millas, para motivar a todos los estudiantes a participar en la carrera del alcalde programada para el 7 de diciembre. Antes de comenzar el programa, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer a los vehículos de policía y de los bomberos de Dallas. También hicieron ejercicio y observaron a sus maestros bailar con la música de Radio Disney. En otras noticias, el día de feria para los alumnos de secundaria y preparatoria del Dallas ISD será el 18 de octubre. También la feria universitaria de las llaves del éxito es el 26 de octubre en la Universidad de Texas en Dallas. Para aquí en Dallas ISD, soy Elizabeth de la Escuela Preparatoria Lincoln Magnet.